de la mañana, ya son casi las siete, y todo sereno. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes para que estén informados ya en la segunda hora en el comercio TV. Bueno, y hay mucho para comentarles en este día, lunes veintitrés de diciembre, días previos ya a la Navidad y a la Nochebuena, donde la actividad en la ciudad se torna. Realmente el comercio se siente bastante, la ciudadanía está con mucho movimiento, yendo los, ultimando los detalles para la Nochebuena. Y el tráfico se torna también pesado, algunas arterias como San Blas tienen un problema, hay un camión, intentó pasar el deprimido, era muy alto y se fue llevando, por lo tanto hay tráfico complicado, igualmente el sector del Sena, esto es a la altura del puente de Machángara, también está cerrado. Este es el trébol, estamos viendo el trébol también, ya está con carga fuerte, esta es la José María Velasco Ibarra, tiene carga importante de norte a sur, miren ustedes, y este se va por la avenida Pichincha, la avenida Pichincha donde está justamente el deprimido, donde está este camión que lo están sacando, tiene algo de congestión, miren ahí está la congestión, producto de esto, ahí está, miren ustedes, producto de esto, está totalmente congestionada, la 10 de agosto, la Guayaquil congestionada, la Mejía, el centro de Quito, Venezuela y Olmedo, totalmente congestionado, miren ustedes, esto es la 10 de agosto. Si vamos un poco más hacia la 12 de octubre, al centro de Quito, 12 de octubre y Juan Montalvo, ya estamos divisando también que la Gran Colombia, tiene una carga importante, esta se cruza a ser 12 de octubre, también va hacia, en este caso, lo que sería la oriental o la José María Velasco Ibarra, por la altura de Gizaras del Medio, donde el tráfico está también ya fuerte, tornándose complicado, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Redondel de las Focas, se acuerdan de este, antes de llegar a 12 de octubre, 6 de diciembre comienza también a tener un tráfico fuerte, ya lo podemos divisar, a esta hora tempranamente en la ciudad de Quito, claro, días previos a la Navidad. Así que el norte centro de Quito, miren ustedes, complicadito de tráfico, túnel Guayasamín, en cambio, holgadito, hoy día, a esta hora, holgadito el túnel Guayasamín, es una buena alternativa, tomar la Simón Bolívar, miren ustedes, sin mayor problema la Simón Bolívar, hagamos una toma ampliada de esto, miren ustedes. Así que aprovechemos que más bien en el hiper centro, en el centro norte de Quito y el sur, está complicado, pero en cambio la Simón Bolívar, vea esa belleza, es una belleza, creo que le toca moverse, el tráfico de la Simón Bolívar está totalmente tranquila, así que aprovechemos esto, igualmente Ruta Viva, algo de tráfico se tiene acá en el Valle de Cumbaya, este es a la altura de Cumbaya, donde algo de tráfico se tiene, evidentemente hay mucha gente que también a esta hora, pues está de a vacaciones y eso también baje el nivel de tráfico de la ciudad tempranamente. Qué bueno, entonces ya sabe, están esas vías que usted tiene para utilizar y no caer en el tráfico que está a este momento en el centro de la ciudad, tome la la Simón Bolívar u otras vías alternas para que sí llegue a tiempo. Bueno, les vamos a contar que a pocos días de finalizar el año, los legisladores hacen un análisis de lo que ha sido su gestión en estos doce meses, para las autoridades el balance es positivo, mientras que para otros faltó más trabajo y que haya menos polémicas. Durante 2019 el Pleno de la Asamblea Nacional se reunió en 122 ocasiones y aprobó 19 leyes de las cuales solo seis están publicadas en el registro oficial. César Litardo, el presidente de la legislatura desde mayo pasado, califica como positiva la gestión de este año. No solamente hay que ver la cantidad de leyes, sino la calidad, es decir, haber aprobado reformas integrales al Código Orgánico Integral Penal, haber aprobado reformas integrales al Código de la democracia. Y algunas leyes más, como la ley de simplicidad tributaria, etcétera, demuestran de que la Asamblea Nacional, cuando trabaja en consenso, cuando trabaja en acuerdos, puede gestionar y hacer leyes para la gente. Pero otros legisladores tienen criterios diferentes. Se han hecho esfuerzos por superar algunos problemas de debilitamiento de la Asamblea. Lamentablemente la Asamblea ha sido presa de la politiquería, de buscar intereses personales o de grupos, en vez de pensar en el interés del país. Para 2020 quedan pendientes otras normativas. La primera a tratarse será el Código de Salud. Pero también algunos consideran necesario que se retome el tratamiento de las reformas a la función legislativa. Nosotros hemos visto que mucho ha afectado las decisiones de la Asamblea o ha difuminado el trabajo del tema de los cambios de orden del día. Eso tiene que estar en una reforma ya de la función legislativa que no se ha tratado. En el ámbito de fiscalización, la Asamblea deberá empezar el año tratando el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, considerando que 2020 será año electoral. Nosotros tenemos mucho que hacer en legislación en favor del país y ojalá que el 2020 nos encuentre con esa predisposición de trabajar en legislación y que el año electoral no nos perjudique mirando los intereses a veces individuales. Informó Carolina Basante. Presta atención, 47 movimientos y partidos políticos que habían sido notificados con su eliminación por no cumplir con requisitos y obligaciones podrán participar nuevamente en las próximas elecciones. Esto gracias a una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que obliga al Consejo Nacional Electoral a revisar a cada caso. Veamos de qué se trata. Mario Granda, concejal de Quito, es el director del Movimiento Vive, cuya organización hasta ayer fue eliminada y se le iba a quitar la personería jurídica, pero un informe del Tribunal Contencioso Electoral lo pone nuevamente en la palestra política. Lo que se ha hecho por parte del Tribunal Contencioso Electoral es justicia. En total a 47 movimientos y partidos políticos se les devuelve el aliento, tras un recurso presentado por el Movimiento Emergente de Transparencia y Acción Meta. El Tribunal Contencioso Electoral, entre otras cosas, señala la falta de motivación al proceder a la cancelación, liquidación y extinción de organizaciones políticas. Granda refuerza lo dicho. Como movimiento Vive Provincial a nivel de Pichincha, para dejar de existir, debe no tener el 3% de los votos de la jurisdicción. La jurisdicción de Pichincha tiene no más allá de 2.900.000 votantes, pero curiosamente la dirección jurídica y de organizaciones políticas del CNE se inventa y determina que el cálculo del 3% se lo debe hacer en base a 10 millones de votos. En el CNE confirman que darán inmediato cumplimiento a lo dispuesto. El Tribunal Contencioso Electoral lo que son determina nuevas reglas para que sean consideradas para la extinción de las organizaciones políticas y eso para nosotros significa de inmediato cumplimiento. Para todas las organizaciones políticas que fueron notificadas como extintas y esto también involucra notificar a las más de 270 organizaciones políticas la condición en las que se encuentran en este momento, lo que llamábamos si está con tarjeta amarilla o no, para que tengan conocimiento y desde ahí empieza el debido proceso. Es decir, aplicarán borrón y cuenta nueva, informó Héctor Romero. Y el Ecuador recibirá un nuevo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional. Esto representaría un alivio para el Estado, según expertos, debido a los compromisos que debe solventar en la época de Aguinaldos. El desembolso de 498 millones de dólares a favor de Ecuador fue aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional luego de analizar y redefinir las metas del acuerdo de intención que sostiene el gobierno ecuatoriano con este organismo. Lo que al final al gobierno ecuatoriano, desde el punto de vista de las finanzas públicas, le permite tener un oxígeno, un oxígeno desde el punto de vista financiero. La flexibilidad del FMI ocurre tras el paro nacional de octubre pasado y aunque existe flexibilidad por parte del organismo, también manifiestan y dejan claro que en adelante esperan reformas. Una de ellas, al Código de Planificación y Finanzas Públicas, pues sería clave para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Esas reformas deben darse por bien del país, no porque exige el Fondo Monetario. El dinero será entregado al país antes de finalizar el año. Esta nueva renegociación es un punto a favor de Ecuador sin dudas, pero de nada serviría para solucionar el déficit fiscal. Tampoco los ingresos considerados por el Estado para los próximos años. Al final usted para disminuir el déficit fiscal o aumenta ingresos o disminuye todo lo que son gastos. En términos de ingresos más impuestos, de eso no va a ser posible. Seguimos en esa estrategia de seguir sosteniendo la economía a base de deuda, pero el problema es que la deuda no es eterna y además hay que pagarla. De acuerdo a la estimación gubernamental, el déficit ascenderá el próximo año a 3.500 millones de dólares, pero el Colegio de Economistas de Pichincha tiene otro criterio. Para nosotros va a ser alrededor de 7.500 y 8.000 millones de dólares del déficit. Es por ello que le plantearon al presidente varias alternativas para generar ingresos. Por ejemplo, la focalización de subsidios y más producción petrolera. Ya no tienen a qué ponernos impuestos, entonces nosotros estamos dando soluciones de tipo social. El focalizar los subsidios es un hecho. El presidente mismo ya lo ha anunciado. Con esto se podrían generar hasta 900 millones de dólares. En todo caso, ambos concuerdan en que los subsidios generalizados a los combustibles deben eliminarse y focalizarse de manera inteligente, de tal manera que el país pueda obtener ingresos y ya no depender de deudas. Informó Carolina Santé. Vamos a contarles que las reservas para el pago de las pensiones del IES tendrían liquidez solo hasta el año dos mil cincuenta y tres con el aporte del cuarenta por ciento del Estado. Así lo revela el informe actuarial presentado por el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Veamos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, presentó el informe actuarial del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, es decir, el fondo que deberá garantizar el pago de las jubilaciones a los actuales y futuros afiliados. Y el resultado es este. El último año de reserva positiva es el año dos mil cincuenta y tres. Por lo que subir la edad de jubilación sería una alternativa para sostener el fondo de pensiones. Por ejemplo, incentivar la edad de jubilación. Claro está que esta decisión sería opcional para el trabajador que desee acogerse. Entonces lo que se puede premiar es aquella persona que decida jubilarse más allá de los sesenta años, hacer que el techo de su jubilación no sea dos mil doscientos, sino un valor adicional. Pero esa estabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social depende de tres factores. Así lo asegura David Ruález, subdirector general del Seguro. Por ejemplo, de la aportación del cuarenta por ciento del Estado, asegurar al menos un rendimiento del seis punto veinticinco por ciento en las inversiones que hace el banco del IES y la adopción de medidas estructurales que podrían incluir desde la revisión del aporte de los trabajadores hasta el incremento de los años de trabajo. El problema se agravaría si es que uno de estos tres factores falla o si es que, por ejemplo, el Estado deja de aportar el cuarenta por ciento para el pago de las pensiones. Hay un segundo escenario en cambio en el cual el porcentaje del Estado es cero y en este escenario el último año de reserva positiva es del año dos mil veintitrés. Pero hay más. Ruález sostiene que el Estado no está cumpliendo como debería. Del cuarenta por ciento ha contribuido con el veintiocho por ciento. El cuarenta por ciento equivale a mil setecientos millones de dólares. El veintiocho por ciento son mil doscientos millones de dólares aproximadamente. Y es que se exhorta a las mesas de conversaciones que arrancarán el próximo año para encontrar alternativas de salvación para el fondo. A través del acuerdo nacional al cual han sido convocados todos los sectores sociales, empleadores, trabajadores, jubilados, asociaciones, seguro social campesino, podremos tomar las mejores decisiones para garantizar el futuro de la seguridad social en beneficio de nuestros afiliados. Informó Marilyn Jaramillo. Y el Consejo Nacional Electoral no determinó irregularidades en el caso denominado Arroz Verde. El informe fue aprobado con tres votos de cinco consejeros presentes. El mismo será entregado a la Contraloría, Fiscalía General del Estado y a la Asamblea Nacional. No te pereza, presidenta. Siempre, siempre en la juicia. En medio de desacuerdos y dos bandos claramente definidos, algo que ha caracterizado últimamente al Consejo Nacional Electoral, su pleno aprobó el informe de la Dirección Nacional de Fiscalización y Gasto Electoral sobre las investigaciones realizadas al caso Arroz Verde. El vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verde Soto de la minoría dejaron sentado su malestar al no compartir que la documentación contable presentada por Alianza País para las elecciones del 2013 fue correcta, conforme a derecho y sin errores. Además del informe descarta fallas de fiscalización en el máximo organismo electoral. El Consejo Nacional Electoral dice que la campaña de 2013 de Alianza País gastó muy por debajo del límite y que Arroz Verde es solo una especulación. Es decir, nuevamente se niega que la veracidad del caso Arroz Verde y Sobornos, que lo que procese el sistema ecuatoriano, es una fantasía. La titular de la entidad Diana Tamahín detalla que en las cuentas del movimiento Alianza País en el periodo 2012-2017, sí se encontraron otro tipo de irregularidades, como aportes que no pagaron impuestos, donantes recurrentes, valores que exceden los máximos establecidos por la ley. El informe en el ámbito administrativo dentro de las infracciones electorales se identifican algunas que también en el informe se dice que se trasladará a la autoridad competente, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral. Pero que para Arroz Verde no pueden excederse en las competencias que tienen, por lo que dejan que la justicia ordinaria cumpla con su trabajo. Con estos argumentos de pretender de que se juzgue culpabilidades o delitos en competencias administrativas, quiero ser enfática, es hacerle el juego a la defensa de los abogados que llevan la defensa a casos sobornos, donde han manifestado y lo que pretenden es de que esta investigación caiga en el campo electoral como infracción electoral y de esa manera se declare la nulidad. Con esto, el caso Arroz Verde dejaría de ser responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, informó Héctor Romero. 7.14 en la mañana, nos vamos a separar brevemente para contarles al retornar que este día lunes el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito debatirá el mecanismo que se va a aplicar para revalorizar el suelo, o sea, el costo del impuesto previal. Además, el gobierno busca saldar la deuda que tiene pendiente con las prefecturas del país. El acuerdo de pago sería cancelar un millón de dólares a cada uno de los adeudados. Ya regresamos con esta información. Yo soy el mago Topito. Topito, Topito, Topito. ¡Silencio, por favor! En este acto solicitaron al mejor mago, y el mejor mago soy yo, el mago Tintirintintín. ¡Erecen! ¡No! ¡No! ¡No gritan más fuerte, crecen más, no gritan más, no gritan más, no gritan más! ¡No! ¡No! Y ahora, Martín, tengo que... Está nervioso, está nervioso. He ido jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores. Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores. La patria está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. Vamos a buscar donde nace el niño, nace en todas partes, ciudades, caminos. Ya ves caminando, lo hayamos dormido en la rama alta, debajo del trigo. Y es que en estas horas llorando caidito, con la mancha espesa y un montón de heridos. Su madre es María y ella ha consentido que esta noche todos remesan al niño. Adelín nos vamos, resunda querido, estando y camando, por campo y camino. Qué lindo, ¿verdad? Hay que darles un abrazo, son grandes, estos chicos que hoy día nos acompañan, Ali. Lindas, esas canciones, ya viene el niñito linda. Muy propios de nuestra ciudad. Muy propios, muy propios, muy también de Villancí contiguo, también de las abuelitas que desde chiquitos nos enseñaban a cantar. Bueno, ellos son los que nos acompañan, nos ponen el marco esencial de esta temporada, de estas horas, en el cual todos nos sentimos un poquito más ahí, como que el corazón palpita distinto. Lindo, agradecemos al coro que nos está acompañando y nos está llenando de buena energía navideña. Vamos a contarles ahora que este día lunes el pleno del Consejo Metropolitano no debatirá el mecanismo que se aplicará para revalorizar el suelo con el cual el cabildo deberá ajustar los valores del impuesto predial. Las autoridades han enfatizado que la propuesta no busca incrementar el valor de este tributo. Veamos. La propuesta de acuerdo a las autoridades es corregir varios aspectos técnicos como la ubicación de los predios y acceso a servicios básicos, con el objetivo de evitar cobros excesivos en el impuesto predial, tomando en cuenta que actualmente se valora el inmueble en base a su superficie. Si usted tenía un lote que tenía solo largo por ancho y tenía mil metros, usted tenía una valoración de 100 mil dólares, resulta que ese inmueble no tiene acceso a vías importantes de comunicación, o no tiene asfalto, por ejemplo. Entonces, ese es un factor de corrección que probablemente le baje a 80 mil dólares de inmueble. La revisión se realizará en los cerca de 900 mil predios urbanos y rurales del Distrito Metropolitano, cifra establecida de acuerdo a datos municipales. Va a haber, por supuesto, algunos ajustes, pero la gran mayoría son hacia la baja, muy, pero muy, muy pocos, una franja muy delgada, que definitivamente no va a tener tampoco una afectación muy importante en los impuestos prediales. La recaudación estimada por el cobro del impuesto predial para el año 2020 sería aproximadamente 78 millones de dólares. Tener la liquidez suficiente en los primeros meses del año permite que se den las obras en la ciudad. Y aprovechemos los descuentos que se dan al pagar en los primeros meses y los primeros días del año. Aprovechemos de esos incentivos y seamos buenos ciudadanos. Este lunes se conocerá la votación del Pleno Metropolitano durante la última sesión extraordinaria, sin importar cuál sea la decisión. El cobro de este tributo iniciará a partir de la primera semana de enero, informó Sofía Vintimilla. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadineira, entrevistará a Roberto Fernández, sacerdote dominico, con quien se analizará el significado de la Navidad y el rol de la Iglesia en los tiempos actuales. Recuerda, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. 7.26 en la mañana, el gobierno busca saldar la deuda que tiene pendiente con las perfecturas del país. El acuerdo de pago, dice, sería cancelar un millón de dólares cada uno de los, o a cada uno de los adeudados. La firma de este acuerdo fue entre el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador y la cartera de finanzas. ¿De qué manera le contamos? Según el Consorcio de Gobiernos Autónomos del Ecuador con GOPE, la deuda que el gobierno nacional mantiene con las prefecturas del país llegaría a los 110 mil millones de dólares. Estos valores, en algunos casos, van desde el año 2015. Sin embargo, este viernes lograron concretar un acuerdo. Quiero resaltar también esa cooperación y ese apoyo que ha ido de parte del gobierno, entendiendo que la falta de pago para las prefecturas no afecta a las prefectas y a los prefectos, sino a unos planes operativos que cada uno de nosotros tenemos en el año. De esta manera, cada prefectura recibirá un millón de dólares, valores que serán pagados en partes. El nuevo convenio no hace diferencias, simplemente prioriza ciertos pagos en efectivo que están previstos realizar antes del cierre de este año y durante los primeros meses del próximo año. Con esto se estima que el gobierno central se ponga al día con las prefecturas del país. La deuda mantenida es por concepto de competencias de riego, drenaje y por la devolución del IVA. La mayor parte de recursos van en un convenio que va a ser administrador del Banco de Desarrollo y la idea, como bien explicaban las autoridades, es programar según el avance de los proyectos. Y en eso hemos adquirido ya alguna dinámica y mayor conocimiento con el Banco de Desarrollo de manera de agilizar los procesos y que las obras se ejecuten de mejor manera. El valor total del convenio es de 153 millones de dólares aproximadamente. Según las autoridades, los valores restantes de la deuda que mantiene el gobierno con las prefecturas se cancelará a través de desembolsos del Banco de Desarrollo del Ecuador. Esos fondos se destinarán para la ejecución de proyectos de preinversión e inversión, informó Javier Rosero. Y más de 88 mil niños y adolescentes venezolanos en edad escolar viven en nuestro país y aproximadamente 54 mil no acuden a las aulas por falta de recursos económicos, según el testimonio de los progenitores. Una situación compleja de la niñez en la movilidad humana. En un mirador se reúne toda la familia y empieza su día. Cambia el semáforo a la luz roja y se acercan con los pequeños en mano a pedir ayuda a los carros. Hace seis meses María salió de Venezuela junto con sus tres hijos a buscar mejores días en nuestro país. Lo que hacemos es trabajar en los semáforos o que la gente nos ayude o vendiendo chupetas, caramelos y con eso es que nos ayudamos así porque tenemos que pagar riendo y sin embargo es duro porque hay veces que hacemos como hay veces que no. María relata que no ha podido conseguir un trabajo estable. No tienen documentos si sus hijos de dos, cuatro y ocho años no han podido insertarse en el sistema educativo por la falta de recursos. Si fuimos para que ellos estudiaran pero no tenemos como pagarles su uniforme y su broma porque eso es muy costoso. En varios puntos de la ciudad se observan escenas similares, menores en la mendicidad de ciudadanos venezolanos. Según datos de UNICEF, 88.320 niños, niñas y adolescentes venezolanos en edad escolar de 3 a 17 años viven en Ecuador. De ellos 34.000 se encuentran en el sistema educativo. Nos queda todavía la otra parte, los 54.000 restantes que tenemos todavía que incluir en el sistema escolar. Que hay barreras de información y barreras también financieras, barreras económicas que las familias no pueden comprar el uniforme a los hijos, no pueden comprar los libros. Es decir que el porcentaje que no acude a las aulas realiza otras actividades relacionadas a ayudar económicamente en sus hogares. De los relatos de menores migrantes recogidos por la escritora María Fernanda Heredia, la situación es compleja y se refleja en su nueva publicación. A las que apunta este libro precisamente es a la situación de bullying que están sufriendo en este momento muchos niños de xenofobia, niños que ya se insertan en el espacio escolar y que son señalados, que son acosados y esto provoca una convivencia violenta. En época de fiestas es donde más se evidencia la mendicidad de menores. Informó Priscila Cadena. Informó Priscila Cadena. Él atraviesa por una situación de violencia, de alteración de la paz. Está con nosotros el sacerdote dominico padre Roberto Fernández, a quien le hemos invitado a hacer unas reflexiones. Cómo llegar a esta Navidad en estas condiciones de violencia, de alteración de la paz, de crisis económica que de alguna manera afecta y sin embargo el mundo del consumismo sigue adelante. Padre Fernández, muy buen día. 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 No soy de los que me gusta satanizar las cosas ni tampoco satanizaría el mercado o el consumo de estos días. En cierto modo también eso potencia la Navidad. Entendámonos, o sea, todas estas campañas publicitarias en torno a la Navidad. Así tengan como finalidad en algunas empresas el consumo. Y implícitamente están haciendo subliminalmente, aunque sea una alusión a Cristo que vino a salvarnos. Y ese es el punto central de la historia. Cuando llegó a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo único Jesucristo, nacido bajo la ley, para rescatarnos a los que éramos esclavos de la ley. Recordarlo cada año en las circunstancias de cada año. A veces de prosperidad, a veces de problemas o problemas personales como una enfermedad, una desilusión emocional o afectiva. A veces en dificultades, como decía Miguel, como las que tenemos ahora, esta encrucijada del país que tiene que tomar opciones de futuro en el camino de la sensatez, en el camino del progreso, en el camino de la verdad de las cosas. Y aportar todos a solucionar los problemas. Los que más tienen y más pueden, tienen que tener una proporcionalidad mayor. Y los que menos pueden, tienen que tener también la buena voluntad de querer emprender ese camino. Que tiene que ser un camino de objetivos, no un camino de posiciones. ¿Cómo lograr la paz en el mundo? ¿Cómo lograr la paz en los hogares en medio de estas condiciones extremadamente complejas? Bueno, la definición de paz que daba San Agustín es preciosa. Dice, la paz es el descanso en el orden. ¿Cómo lograr la paz? Poniendo orden en lo personal, en lo familiar, en lo social. En las grandes instituciones, en las pequeñas, en esos microclimas que somos cada uno de nosotros como un fragmento de la realidad. En la medida en la que contribuyamos todos a poner orden, entonces, y poner orden es poner primero lo que es primero, segundo lo que es segundo, tercero lo que es tercero. Pero, esta jerarquización entre los fines y los medios, yo creo que sería un camino racional. Por cierto, padre Fernández, poner orden, que es un deseo loable, en el caso ecuatoriano, al menos de la población económicamente activa, el 60% no tiene un pleno empleo. ¿Cómo pedir que haya paz en esas condiciones? Bueno, es un drama mundial. En algún lado leí el dato de la Organización Internacional del Trabajo, que creo que decía que 160 millones de personas en edad laboral no tienen un puesto de trabajo. Eso tiene que estremecernos, y en el caso ecuatoriano, las personas más proactivas crear puestos de trabajo, en este desafío de la tecnología, de la robótica, que es imparable, considerar cómo lograr que por lo menos el robot pague a la seguridad social el equivalente de los obreros que está reemplazando. Pero eso tampoco sería la solución, porque hay que ver cómo altera la psicología de la persona, no tener trabajo, no sentirse útil, presentar una y otra vez su currículum y recibir un ya veremos, ya le vamos a llamar. Es tremendamente destructor. Por cierto, el robot no se enferma, el robot puede dañarse, pero el ser humano, que es la calidad de vida que debe tener en un mundo en estas condiciones, sigue sin pausa la vida y tiene que enfrentar esos desafíos. Sí, bueno, el desafío principal para mí o la panacea o la solución es educar, educar y educar. Incluso a los que no tienen trabajo, brindarles oportunidades de reciclaje intelectual, técnico, profesional. Y en estos tiempos, diríamos, de duras circunstancias, templanza, templanza en el que más tiene para compartir lo que le sobra o lo que no necesita, por lo menos con el que no tiene, pero templanza en el que no tiene de luchar por días mejores, no dejarse aplastar por la tristeza o la depresión. Usted ha tocado, Padre Fernández, un tema fundamental, un eje estructural en una sociedad como la ecuatoriana en vías de desarrollo. ¿Cómo lograr avanzar esa senda de la educación? Si no mejora la educación, ¿resulta muy difícil que una sociedad pueda avanzar? Estamos muy atrás. A ver, la educación tiene dos aspectos fundamentales que son la información y la formación. En la formación estamos mucho peor que en la información porque hoy día el acceso y tendría que ser un acceso total del país a las redes y a la informática y, bueno, todos los medios que tiene la tecnología, pero eso es recibir datos. Pero la formación es saber aplicar esos datos a mi realidad personal. Eso lo hacía antiguamente la familia y lo hacían instituciones sin tener las herramientas de hoy. Como la iglesia, claro. pero ese tema de la formación se descuida mucho porque se ve solo lo crematístico, lo utilitario, lo económico en el sentido del dinero. Se ve solamente una profesión para ganar dinero, pero no es así como debería de verse. Debería de verse desde el combo de cualidades que es cada uno de nosotros y saber elegir en virtud del dinero sino de valores que son más que el dinero. Pero el mundo está enfermo de codicia, lo vienen diciendo los últimos papas desde Pablo VI, ¿no es cierto? El hedonismo, el relativismo, todo este cáncer que envuelve a la sociedad y que nos va durmiendo como me puso alguien el ejemplo de que en el agua hirviendo si se lanza el marisco o la langosta vivo entonces la reacción es tremenda. Pero si se ponen agua fría y se va subiendo la temperatura se adormece el marisco y le están cocinando en vivo, ¿no? Entonces nosotros vivimos aletargados por las ideologías de una sociedad que prioriza desde la familia el dinero sobre lo demás. Ahora, ¿cómo cambiar ese esquema porque hemos pasado a ser mucho más materialistas y retomar aquello que usted señalaba Padre Fernández la formación del ser humano más allá de estas herramientas importantes de las que no nos podemos sustraer? Bueno, hay que querer hacerlo. Yo creo que las personas que ya Santo Tomás decía que como los jóvenes tienen mucho futuro y poco pasado solo piensan en el futuro y como los mayores tenemos mucho pasado y poco futuro solo pensamos en el pasado. Pero los mayores tenemos la responsabilidad de dar prioridad a los niños y a los jóvenes en el arte de enseñar. Un niño es sumamente receptivo a la mirada a la palabra a la actitud del que es mayor y yo creo que ahí es una clave que está al alcance de todos pero claro uno primero tiene que poner en orden jerarquizar sus valores sus posibilidades pero yo diría Juan Pablo II lo decía apela siempre a la conciencia del otro cuando quieres que las cosas mejoren este apelar a la conciencia la conciencia como paladar del alma que nos permite sentir si estamos bien o estamos mal como el paladar te dice esto está dulce o está salado hay que volver un poco a esa autocrítica y no esperar a que lo haga todo un gobierno o una institución uno tomar iniciativa claro sumándose coherentemente a otras iniciativas tendremos más fuerza pero los mismos colegios los planteles educativos están demasiado pendientes de una ganancia que de una formación y eso hay que corregirlo desde las cúspides de las instituciones es legítimo la ganancia por cierto con márgenes que representen una crisis pero quizás sin descuidar la formación de valores morales y éticos que hay que reconocerlo casi han pasado a segundo plano padre si totalmente y claro hay unos valores en la humanidad compartidos por todos independientemente de la fe o de la no creencia y hay unos valores que ya son más específicos de ciertos de ciertas instituciones religiosas etcétera pero eso hay que trabajarlo en serio porque diríamos todos estamos un poquito en curva en esto de la moralidad porque afecta a las instituciones la iglesia católica está afectada por todo un periodo diríamos de descuido en subir el nivel moral de sus miembros y al decir miembros de la iglesia somos todos los bautizados dentro de los bautizados las jerarquías tienen que preocuparse más de estudiar de rezar de dar ejemplo y no se ha hecho o se ha descuidado mucho o tenemos todos la sensación de que de que caemos en la mediocridad un amuno por ejemplo se quejaba con el padre Arintero que era un dominico del convento de San Esteban cuando escribió el libro de agonía del cristianismo que a él le decepcionaba mucho la mediocridad de los cristianos y el padre Arintero estoy hablando de 1930 le decía Miguel es porque te fijas en los mediocres fíjate en los buenos fíjate en los buenos y olvídate de los mediocres este fijarnos en los buenos en medios como el periodismo en medios como la enseñanza en medios como la vida sacerdotal fijémonos en los buenos aquellos que nos dieron ejemplo ¿y cómo cambiar padre Fernández esos indicadores en donde por ejemplo en una sociedad no hay empacho cuando se dice bueno ha llegado un político al poder no importa que robe pero que haga obra es decir alterado alterado los valores precisamente lo que decía Miguel de Unamuno ese gran filósofo español que usted ha citado hay ladrones que predican contra el robo para que no les hagan competencia es decir ¿cómo cambiar cómo retomar sus valores? bueno a ver en la edad media surgió una secta que se llamaron los cátaros el cátaro en griego significa puro catarsis purificación a ver uno primero tiene que tener la humildad de reconocer que hacemos lo que podemos y en eso no hay que idealizar las cosas y optimizar tanto que sea imposible el ideal de perfección que se propone porque porque no estamos a ese nivel pongamos el ejemplo o sea si partimos de una situación de corrupción institucional en donde la conformidad de la gente es decir bueno robó pero hizo obra es mejor que robar y no hacer obra obviamente que eso sí pero estamos ya en mínimos morales absurdos hay que elegir diríamos el camino de la racionalidad el camino de la de los principios principios generales de toda ética que es elige el bien y no el mal no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti trata a los demás como quieres que te traten son principios que toda conciencia entiende independientemente de su cultura o de su estatus social hay que volver a esos grandes reflejos pero eso hay que enseñarlo hay que enseñar moral hay que enseñar ética padre Fernández y el papel de la iglesia es muy importante de los sacerdotes ustedes con toda la formación con toda la inteligencia y también con seres humanos como nosotros que todos cometemos errores en la vida pero como enfrentar con este ejemplo el concienciar a los peligreses y a los no peligreses verá yo creo que acercándonos unos a otros lo que pasó en octubre en Quito y lo que vemos que pasa en otras partes tiene que hacernos reflexionar que nos estábamos aislando todos demasiado y cuando surgió algo impredecible y por lo menos que no se contaba con eso esa clase de alteración del orden entonces todos nos sentimos tan vulnerables hay que aprender esa lección y empezar a corregirnos ser más sociables en el entorno en el barrio en el que vivimos en el edificio donde estamos crear vínculos vínculos de llevarnos bien de entendernos de conocernos unos a otros y ustedes de reconocernos a los aciertos y los errores que todos tenemos eso hay que volver mucho más yo creo que el periodo político anterior desinstitucionalizó muchos grupos colegiados y hay que volver a cierta colegialidad en el sentido profesional pero en el sentido de gremios en el sentido si se quede medieval de aquellos gremios iniciales que fueron después transformándose en sindicatos pero si no volvemos a la ciudadanía y sobre todo diríamos a integrar el campo y la ciudad en plataformas de conocimiento recíproco y de llevarnos bien unos con otros porque el campo está muy descuidado a nivel diría yo de no solamente de producción o de cuidado de la tierra sino a nivel de vínculos sociales que hagan sentir que la persona que trabaja en el campo contribuye muchísimo a la economía nacional y hay que privilegiarlo si se puede usar esa palabra en el sentido de reconocerle de apoyarle y de transformar un poquito la sociedad ecuatoriana que tiene una vocación agraria y que estamos descuidando lo que sería la gallina de los huevos de oro el padre dominico roberto fernández en el noticiero el comercio tv a través de televisión en las radios platino y radio quito vamos a continuar este diálogo un feliz lunes feliz inicio de semana y una feliz navidad anticipada a nuestros televidentes muy buen día y ando buscando asiste algún palazo voy a caer una una dos y tres ¡Yay! ¡Perfecto! Somos los chicos cantores que vamos a pregonar la natividad, señores, del rey de la humanidad. La natividad, señores, del rey de la humanidad. Venida, amigos, que esta noche es noche buena. Venida a ver el nacimiento de una estrella. Venida, prisa, que ha nacido un chiquitín, el más hermoso que se ha visto por aquí. Somos los chicos cantores que vamos a pregonar la natividad, señores, del rey de la humanidad. La natividad, señores, del rey de la humanidad. Danza, pastores, que esta noche es noche buena. Hacer que suenen platillos y panderecas. Danza, pastores, que ha nacido un chiquitín. Danza, pastores, porque ya está el niño aquí. ¡Se lo merecen! Realmente lindo cómo nos han contagiado durante estos dos noticieros los niños cantores. Estos chicos que nos dan el mensaje de Navidad. Así que abrazo grande para ellos. Y nosotros seguiremos con más espíritu de Navidad porque vienen más coros todavía. Muy bien, muy bien. Así hay que llenarnos de esta paz, de este espíritu navideño. Sí, señora. Bueno, les vamos a contar que más de mil niños de escasos recursos económicos y con discapacidad fueron agasajados por la sociedad de la colonia china en Ecuador. Este evento solidario al que estuvo invitada la alcaldesa Cintia Viteri se realizó en el Palacio de Cristal en el centro de Guayaquil. Llegaron de diferentes sectores populares de Guayaquil. Eran más de mil quinientos niños que arribaron acompañados de sus padres para ser beneficiados del tradicional agasajo que realiza la sociedad de la colonia china en Ecuador. Queremos compartir la alegría y sonrisa con todos los ecuatorianos, especialmente con los niños. El evento colorido y musical se lo realizó en el Palacio de Cristal en el Malecón, en el centro de la ciudad, donde la alcaldesa Cintia Viteri junto a representantes del país asiático presidieron el acto, en el que también entregaron 30 sillas de ruedas para personas con discapacidades. La dirección de inclusión ha traído a todos nuestros niños con discapacidad visual o auditiva del centro 4 de enero. Por otro lado, hemos traído también a los niños de la Fundación Ser Feliz, que tienen cáncer. Los problemas que ellos tienen son mucho mayores que los que podemos tener nosotros aquí, que por un día piensen que todo, todo, todo tiene solución. Artículos que se hace la donación aquí en esta ocasión son frutos de trabajo de la comunidad china. Ustedes saben que los chinos ya tienen más de un siglo y medio de permanencia en la tierra ecuatoriana. Las madres y padres de los infantes estuvieron contentos por el detalle que recibieron. Un kit que comprendía juguetes, útiles escolares y dulces. Estoy muy feliz aquí. Es la primera vez que existe un evento como estos aquí. 50 niños. ¿Desde dónde vienen? De la isla Trinitaria. Así ellos, los más pequeños de la casa, vivieron momentos alegres. Aquí participaron 100 voluntarios que entregaron las donaciones de forma organizada, informó Charlie Pisa. 7.58 en la mañana, déjenme contarles. En la iglesia de San Sebastián, allá en el Centro Histórico de Quito, se realiza la novena en honor de la llegada del Niño Jesús. Este año, el pesebre intercultural fue hecho en homenaje a la Amazonía ecuatoriana y quedó realmente lindísimo. Miremos. La iglesia de San Sebastián, más conocida como la de las luces, está realizando la novena del Niño Jesús. Es una fecha muy importante para la iglesia católica, por lo cual, esta fecha es el momento en donde la familia se reúne. Este acto es ya una costumbre en la parroquia, que acoge a los fieles de los barrios de San Sebastián, La Loma, San Marcos, La Recolecta, El Panecillo, Aguarico, 5 de Junio, entre otros, que rezan las novenas alrededor del gigante pesebre que se levantó al pie del altar de la Basílica del Señor de la Justicia. Es un signo del cristiano reconocer al Niño Jesús como el centro de nuestra vida. Que la alegría de la Navidad alrededor del pesebre donde nació Jesús sea signo de fortaleza y de esperanza. Que así como María estuvo dispuesta a anunciar, a compartir la buena noticia, nuestras familias, nuestra patria, nuestros gobernantes, nuestros peregrinos, se sientan también motivados y entusiasmados para anunciar y proclamar la alegría del Salvador. La música, a través de los villancicos, enciende a los fieles, que al pie del pesebre intercultural que este año fue en honor a la Amazonía ecuatoriana, cantan y alaban a su ser supremo. Igual en mis compañeros veo una satisfacción porque nos gusta ayudar, nos reunimos los días sábados acá y también es algo chévere compartir y dar alegrías a los más pequeños para algún día dar testimonio de vida. En medio de alegría y devoción, los fieles esperan con ansias la llegada del Niño Dios a sus hogares. Que el Niño Dios que nace en esta Navidad y siempre nos bendiga, nos proteja y acompañe y aquí en el Santuario del Señor de la Justicia lo podemos encontrar vivo, radiante y glorioso. Informó Patricia Aldaz.